Recibí una notificación de la Organización Mundial de la Salud donde se postula al doctor Hugo López-Gatell Ramírez para participar en el grupo de expertos del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud su reconocimiento bien merecido al doctor Hugo López-Gatell La invitación ha sido dirigida al Gobierno de México para dar la anuencia de que el doctor Hugo López-Gatell se integre a la lista de expertos internacionales en una capacidad específica que es epidemiología de las enfermedades infecciosas que efectivamente es mi formación profesional Había tenido el privilegio de haber sido considerado originalmente para esto en 2013 en su momento se pidió la anuencia al Gobierno de México y por alguna razón parece que no hubo entusiasmo al respecto Tengo el privilegio de haber sido invitado nuevamente y la carta de invitación se le formula al Gobierno de México para que si da la anuencia entonces me contacte de manera directa a la Organización Mundial de la Salud y se cumpla el proceso Y eso number que dice Y eso lo da la hora